Hola amigos, soy el GatoGamer y hoy vamos a jugar a Cars 3 Y tenemos aquí el coche de McQueen tuneado Lo que tenemos que hacer es que McQueen vaya lo más veloz posible para llegar a la meta Tenemos que coger el máximo número de monedas y escapar de la policía ¿Veis que son policías? Tenemos que escapar de ellos y coger el máximo de monedas Ha salido un coche de seguridad Cuidado Lo que hay que hacer ahora es tener cuidado porque este hace cosas muy malas este coche Cuidado No, no, no hay que ponerse Oye, ahora voy muy lento Voy muy lento amigos Algo está pasando Algo está pasando A ver, ah vale, ya Es que tengo que ir por las amarillas Hay que ir en las amarillas amigos En las amarillas para conseguir que McQueen vaya más veloz Ahí lo tengo, ahí lo tengo Lo voy a pasar Cuidado Uy, se escapa Ahora sí Ahora ya se ha ido Ya se ha ido Pasamos por el Ahora sí El trueno Vamos McQueen Ahora sí Ahora sí que voy veloz chicos Ahora puedo con todo Fijaos en los policías Salen por los aires Vaya 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 Va y me ha chocado Si es que los gatitos no sabemos conducir Yo soy un lindo gatito pero no sé conducir Ahora sí Ahí cogemos todas las monedas Ahí está Ahí está Super salto Tenemos que hacerlo super Eh, trueno Ahí está Ahora sí Ahora sí Pero bueno No se pone ningún policía en medio Ahora sí Bueno Le he dado por detrás A ver Seguimos Tenemos que coger los amarillos Vamos, vamos Ahí está La rampa Vamos Venga Que lo tenemos Vamos Vamos McQueen Más veloz Venga Que vas a ganar Ahí Con la rampa Perfecto Super salto Cogemos de nuevo el trueno Y ahora sí Arrasamos con todo Cuidado Porque se nos está acabando el tiempo Abajo Se nos acabó el tiempo Chicos Tenemos que hacerlo de nuevo Este lindo gatito Lo va a intentar de nuevo Vamos a ello Ahí tienes al McQueen Preparado Listo Vamos de nuevo Venga Vamos a hacerlo bien Vamos a coger Todos los amarillos Que podamos El trueno Vamos Cuidado con la poli Vamos Vamos Amarillo Perfecto Oh no Toda vez el coche de seguridad A ver Pero ya sabemos lo que hay que hacer Cuidado Que los Los vuelve de color Oh no Y nosotros tenemos que coger Los amarillos Ahí está Fuera Vamos con el trueno amigos Somos invencibles Venga Vamos McQueen Que está así Fijaos que velocidad tiene McQueen Es imparable Ahora mismo McQueen está en modo imparable Fijaos en su velocidad Estupendo Estupendo McQueen Vamos Vamos Ahí por la rampa Vamos Super salto Estupendo Mira la poli Mira Caen todos Ahí está Super salto Perfecto Vamos 21 segundos más Vamos Hay que aguantar Hay que aguantar chicos Hay que aguantar Vamos Vamos McQueen Vamos 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 Hemos superado ya el récord Hemos superado el récord de puntos que teníamos chicos Vamos McQueen está a punto de llegar Vamos Y hemos llegado a la meta Lo hemos conseguido chicos Más de 50 mil puntos Más de 500 mil Vamos Vamos McQueen que llegas Lo tenemos Lo tenemos Si te ha gustado el video Deja un like Suscríbete al canal Y nos vemos en siguientes videos Un saludo De este lindo gatito